Vamos a A compartirla con mucha alegría Ya ustedes la conocen De hecho les vamos a pedir que la canten con nosotros Tal cual que la canten con nosotros No, no es No es una canción de amor Me he cansado de explicarlo mil veces No es una canción de amor Es el amor que se hizo canción Eso si Y hoy recordando al resucitado Quedamos claros Que Tiene que pasar el amor Por un viernes santo para llegar a la resurrección Y somos tercos, tercos, tercos Cantando, gritando, diciendo Que el amor Como lo gritaba el Francisco de Asís El amor no es amado El amor no es amado Hoy ustedes, nosotros La gente de escuelas Quedamos con esa misiva en el corazón Así es Gritarlo por todas partes Hoy todos los que estamos acá Arriesgamos Creemos, creemos Apostamos Seguimos Decimos que si se puede La gente sabrá Creerán Si los ven amarse No tengan miedo El amor Vence al miedo Echa fuera el miedo Donde hay amor No hay miedo Así es En este momento Cuánto he esperado Estuvieras aquí Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien Yo sé bien Lo que has sufrido Sé tan bien Por qué has llorado Yo sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado No me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Yo sé bien Lo que me dices Aunque a veces No me amas Sé bien Lo que en ti Sientes Aunque nunca Lo compartes Yo a tu lado He caminado Junto a ti Yo siempre he ido A una vez Esté cargado Yo he sido Tu mejor amigo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Nadie te ama Nadie te ama Nadie te ama Y te amará Nadie te ama Nadie te amará como yo Es tu amor, es tu amor Es tu amor como yo Es tu amor como yo Nadie me da más